Hola buenos días, hoy les tengo pollo y les voy a enseñar cómo sazonarlo para ponerlo al horno bien delicioso. Bueno, aquí les voy a mostrar lo que le voy a poner, esta es la miel, aceite de este que está aquí, olive oil, esta también postaza para marinar el pollo. Aquí por ejemplo tenemos un poco de todo, aquí está el aceite de olivos, en esta parte tenemos miel, aquí tenemos orégano, pepa, la sal por supuesto, mostaza, aquí tenemos el pinabata, paprika y listo. Bueno, aquí lo vamos a poner todo, la pinabata, es la pinabata la que le vamos a poner, de esta, de este tamaño de mostaza, black pepper. Y aquí esto es el orégano, la sal al gusto, entonces sal, paprika, paprika también al gusto. Así que realmente le pondré muy poquito, ¿por qué le voy a poner poquito? Porque aquí ya tenemos este, que yo creo que también entre todo tiene paprika, el aceite. Y vamos a revolver. Se huele muy rico, huele muy delicioso. Ahora le vamos a poner la miel. Hoy les voy a mostrar dos formas de marinar el pollo. Esta es la primera y de esta forma usted puede ponerlo al horno o si no también a la parrilla. Aquí ya está listo, ahora es revolverlo y ponerlo al horno. Y esta es la segunda forma con periperi. Y esto es lo que vamos a usar, aceite, miel, una cucharada de mostaza, pimienta, paprika, no mucha, una cucharada de maní o cacahuete. Y comenzamos la preparación, ya está listo todo. Aquí vamos la segunda parte. El aceite. La miel. De estas le voy a poner dos. Esta es la segunda, la mostaza. La mostaza. Y aquí le ponemos la pimienta. El black pepper. Una cucharada de crema de cacahuate o de maní que también le dicen en diferentes formas. De esta. Este es paprika. Ahora revuelvo a salsa. Entonces, devolvemos. Ahora le vamos a poner a este. 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 Le voy a poner la mitad nada más. La otra mitad la dejo para otra cosa. Quiero que vaya a quedar muy picante. Y así. Ahora vamos a revolver el pollo acá. Aquí puse un pollo. Y esta es la segunda parte de cómo marinar el pollo. Y también lo metemos en la bolsa. En esta parte vamos a poner el pollo. Entonces, en dos bandejas vamos a poner los pollos. Pero primero le vamos a poner mantequilla. Bien puesta alrededor. Aquí ya les puse mantequilla. Ambos. Y ahora voy a poner las presas de pollo. Comenzamos. Con una. Vamos a ver si me alcanza para meter todas las presas. Miren porque ha quedado así. Entonces, ya como les dije. Este pollo va a quedar. Asadito. Bien rico. Con un sabor exquisito. Por la parte de encima le voy a poner un poquito de sal. Porque no le puse mucha. Entonces. Aquí al otro lado. Está listo el pollo. Ahora colocamos el horno a 180, arriba, abajo. Y ponemos el pollo por 30, 45 minutos. Aquí por encima le voy a poner un poquito o un poco de aceite de extra virgin. No mucho. No mucho. Muy poquito. Porque ya le había puesto. Pero para que quede más rico por encima. Así como crisp. Lo ponemos dentro del horno. Lo ponemos dentro del horno. Que ya está caliente. Y lo dejamos por 30 minutos. Dentro de 30 minutos lo checamos y lo podemos voltear. Este también. Lo sacamos, lo miramos y lo dejamos por 15 minutos más. Le quitamos el papel para que quede mejor. Quedado así. Muy rico, sabrosísimo. Lo podemos servir con arroz, con unas verduras, con lo que ustedes quieran. Quedó delicioso. Música Música Música